Tras la victoria del fin de semana pasado, Celta de Vigo, equipo donde milita el mexicano Néstor Araujo, dio un paso para evitar el descenso en la liga y ante el español intentará seguir en esa inercia. Celta de Vigo visitará al español de Barcelona para sumar los tres puntos fundamentales que lo despeguen aún más de la zona que lo condenaría a perder la categoría. El equipo celtista logró posicionarse en el escalón 15 de la tabla después de ascender lugares gracias a los tres puntos que le arrebató a Girona y sumar 35 unidades a dos del descenso.